¿Qué es el Sasquatch? Desde el Yowee de Australia hasta el Yeren de China, pasando por el Yeti del Himalaya, el folclore de todo el mundo incluye a enormes salvajes peludos, y Canadá no es una excepción. Sin duda, el salvaje más famoso del Gran Norte Blanco es el Sasquatch. El tímido y solitario gigante que se dice que vaga por las selvas tropicales del noroeste del Pacífico. A menudo se le conoce coloquialmente como Pie Grande. Menos conocidos son los homólogos costeros del Sasquatch, el escualido bucus de pelo largo, o Hombre Salvaje de los Bosques, que se dice que ronda los ríos y arroyos de la isla de Vancouver, y el estrecho de la reina Carlota, y el enorme e imbecil Zunucua de las leyendas Kwakyutlinutka, una vieja ogresa de piel negra y labios rojos, que supuestamente atrapa a los niños traviesos y se los lleva en una chesta a su guarida en el bosque. En otras partes del país, desde las montanas rocosas del oeste de Alberta hasta las tierras altas y rocosas de Labrador, se ha hablado de hombres salvajes más oscuros. Sin embargo, quizá lo más misterioso de todos sean los diversos hominoides subhumanos que, según se dice, habitan en la taiga la tundra y las zonas alpinas del norte canadiense. Entre los más destacados se encuentran los Nakani, mucho antes de que Alexander Mackenzie se adentrara con su remo en el de Cho. Las tribus Dene de todo el norte, desde las orillas orientales del río Mackenzie hasta los bosques de Alaska, hablaban de misteriosos hombres salvajes que les acosaban por la noche, a menudo acechando en las sombras más a la de la luz de la joguera. Los Dene estaban aterrorizados por estas escurridizas criaturas que para ellos eran tan reales como el lobo y el cuervo, y hacían todo lo posible por evitar cruzarse con ellos. Uno de los primeros fronterizos que escribió sobre estos salvajes fue el padre Émile Petito, un misionero oblato del siglo XVIII, que vivió entre los Slavé y los Sáhtudene de los dos grandes lagos del país del norte. En 1876, Petito escribió sobre un miedo que se extendía entre los indios cada verano como una epidemia. Viven a veces en continuo terror. De un enemigo imaginario que les persigue es sin descanso, y que creen ver por todas partes aunque no exista en absoluto. Según el etnografo Cornelius B. Osgood, la creencia en el Nacani era fuerte entre los Slavé. Dogrib y Sáhtudene hasta 1929 Cuando sospechaban que un Nacani acechaba cerca, bandas enteras de Dene a menudo abandonaban sus campamentos y buscaban refugio en una isla lacustre cercana, seguros de que su perseguidor, por una razón u otra, era incapaz de cruzar a su nuevo campamento desde la orilla. En otras ocasiones, según un comerciante de la compañía de la Bajía de Hudson, el amado John Firth, campamentos enteros se mantenían firmes y disparaban sus mosquetes al bosque contra supuestos vagabundos en la noche. Según el comerciante de la HBC-BR, Ross en su informe de 1879 titulado Notas sobre los indios Tine o Chipewyan de la América Británica y Rusa, una pisada extraña o cualquier sonido inusual en el bosque es suficiente para causar una gran excitación en el campamento. En Fort Resolución, en varias ocasiones, he hecho que todos los nativos acampados alrededor acudieran en tropel al fuete durante la noche simplemente silbando, escondidos entre los arbustos, mi tren de perros de arastre también, de una gran raza de grandes cazadores, al estrelarse entre las ramas persiguiendo a una desafortunada liebre, asustaba a algunas mujeres que estaban recoyendo vallas, que corrían frenéticamente hacia las tiendas y relataban con miedo un horrible relato de unos extranos indios pintados a los que habían visto. Era mi costumbre en primavera, durante la temporada de las aves salvajes, dormir a la intemperie a cierta distancia del fuerte. Numerosas fueron las advertencias que recibí de los nativos por mi temeridad al hacerlo. Los nombres que los indios aplicaban a sus misteriosos enemigos invisibles variaban de un lugar a otro y de una tribu a otra. Para los indios slave, casca y montaneses del país del Mackenzie, eran los nakani, los guichin que vivían más al norte, en los bosques helados que bordean el círculo polar ártico. Se referían a ellos como mahoni. Los indios coyucón del vale del río Yukon llamaban a estas criaturas nakentlia, o zapatillas, mientras que los tanahina del suroeste de Alaska se referían a ellos como nantina, u hombres peludos. Otros apelativos incluían indio malo, hombre quebrama, y bosquimano. Aunque las etiquetas que se les ponían a estos salvajes eran numerosas, las descripciones que los indios hacían de ellos eran inquietantemente coherentes en toda la Northland. La mayoría de los fronterizos de los siglos St. T y Ings que escribieron sobre los nakani en sus libros y diarios tenían la impresión de que los dénelos consideraban gigantes canibales peludos, de aspecto vagamente humano, con ojos rojos y brazos largos y musculosos. Según el aventurero inglés Mikkel H. Mason, en su libro de 1924, The Arctic Forest, Los Gwiches de Peel River Country, en el norte de Yukon, describían a los nakani, o Mahoni, como ellos los llamaban, como hombres salvajes terribles, de ojos rojos y enorme estatura, completamente cubiertos de pelo largo. Su tremendo tamano quedaba atestiguado por las huellas humanas de un metro de largo que dejaban a su paso, así como por su supuesta capacidad para arrancar a bedules enteros de la tierra con sus propias manos, raíces y todo. Del mismo modo, Philip Godsell, que pasó mucho tiempo entre las hogueras de los Slavé y los Casca durante sus anos como inspecto de la compañía de la bahía de Hudson, describió a los nakani como trogloditas, dos veces más grandes que los humanos corrientes, que iban desnudos salvo por una capa de pelo maloliente. En algunos artículos, los comparaba con gorilas y gargolas y comentaba la fuerza y velocidad sobre humanas que, según decían, poseían. Muchos fronterizos escribieron sobre el increíble tamaño de las huellas de esta criatura, que dejaban tras de sí en la nieve y el musqueg. Sus huellas eran supuestamente de apariencia humana, aunque mucho más largas y estrechas. En algunos relatos, su dedo gordo sobresalía de los cuatro restantes. Aunque sus huellas nunca llevaban marcas de unas, algunos decían que los dedos de los nakani estaban previstos de largas garras en forma de unas. A mediados del siglo Cake, la imagen del nakani como un enorme monstruo peludo se abre a paso en libros y revistas populares, a menudo de forma dramática. Por ejemplo, un artículo titulado Tesoro Maldito del Vale del Hombre Muerto, publicado en el número de junio de 1968 de la revista Saga, sostenía que los nakani, o nakoni, como los llamaba el autor, eran demonios peludos que se irrigan tan altos como un oso kodiak. Son tan veloces como... Los nakani no se limitaban en absoluto a estos remotos escondites montanosos. Muchos de estos monstruos recorrian incansablemente los bosques, subárticos en busca de presas, a menudo recorriendo distancias extraordinariamente largas sin detenerse a comer o descansar, normalmente solos. Los nativos de toda Northland, desde las regiones costeras de Alaska hasta los bosques del Yukon, vivían casi perpetuamente atemorizados por ellos. Los ataques... Al igual que los indios nahani, los nakani han sido culpados del inusual número de misteriosas muertes y desapariciones que han asolado Nahani Country desde los tiempos de Willie y Frank McLeod. Cuenta la leyenda que estos... En raras ocasiones, las víctimas previstas, mujeres jóvenes en la mayoría de los casos, escapaban por los pelos de las garas del nakani y regresaban para contarlo. Los que sobrevivieron a estos encuentros solían describir... Aunque los nakani descritos por los académicos eran literalmente hombres salvajes desprovistos de civilización, algunos de los atributos que se les atribuían eran claramente inhumanos. Por ejemplo, aunque Osgood describió... Al tratar de averiguar las historias y mediante una cuidadosa investigación, el legado finalmente a la conclusión de que se originó en los viejos tiempos, cuando prácticamente todos los indios en un momento u otro solían... Los homo sapiens o humanos modernos son la única especie de gran simio que se cree que emigró a América en la antiguedad, aunque se sospecha que los antepasados de los monos del nuevo mundo, por improbable que parezca, viajaron desde África hasta las costas orientales de Sudamérica en balsas de vegetación en algún momento de la época paleogena, unos 50 millones de años antes del primer viaje transatlántico de Cristóbal Colón, si los humanos arcaicos o alguna otra variedad de gran simio realmente viajaron a América en tiempos prehistóricos, como lo hicieron. La mayoría de los antropólogos creen que los primeros humanos que legaron a América viajaron de Siberia a Alaska a través de un antiguo puente de tierra y hielo, conocido formalmente como Berinja. Se cree que los primeros de estos nomadas siguieron a grandes rebanos de casa a través del estrecho de Berinja hace unos 13,000 años cerca del final de la última glaciación. En aquella época, Norteamérica estaba dominada por dos grandes glaciares, la capa de hielo cordillerana occidental y la capa de hielo lorentina oriental, que se unían en un punto al este de las montanas rocosas. Durante un acontecimiento conocido como el episodio glacial de Wisconsin, estos glaciares empezaron a fundirse, abriendo un paso longitudinal que recorre a todo el continente. Buscando pastos más verdes, muchos de los nómadas siguieron este paso hacia el sur. Sus descendientes se multiplicaron y dispersaron por América del norte y del sur, formando las diversas naciones cuyos miembros se conocen hoy colectivamente como amerindios. Es posible que otros hominidos menos avanzados, tal vez los antepasados de los sasquach y los nakani, también cruzaran de Siberia a América a través de Berindia. Se cree que los primeros de estos nomadas siguieron a grandes rebaños de casa a través del estrecho de Bereng hace unos 13,000 años, cerca del final de la última glaciación. En aquella época, Norteamérica estaba dominada por dos grandes glaciares, la capa de hielo cordillerana occidental y la capa de hielo lorentina oriental, que se unían en un punto al este de las montanas rocosas, durante un acontecimiento conocido como el episodio glacial de Wisconsin. Estos glaciares empezaron a fundirse, abriendo un paso longitudinal que recorre a todo el continente. Buscando pastos más verdes, muchos de los nomadas siguieron este paso hacia el sur. Sus descendientes se multiplicaron y dispersaron por América del Norte y del sur, formando las diversas naciones cuyos miembros se conocen hoy colectivamente como amerindios. Es posible que otros homínidos menos avanzados, tal vez los antepasados de los Sasquatch y los Nakani también cruzaran de Siberia a América a través de Berenguia. Las pruebas fosiles indican claramente que tanto los neandertales, como los denisovanos habitaron el noreste de Asia más o menos al mismo tiempo que el Homo Sapiens. Y, curiosamente, el folclore ruso afirma que las montanas alta de Asia central y los bosques boreales de Siberia son el hogar 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 subhumanos peludos que evocan inquietantemente a los salvajes norteamericanos conocidos respectivamente como los almas y los chuchuña. Aunque la mayoría de los científicos creen que los seres humanos fueron los únicos homínidos que legaron al nuevo mundo antes de la era de la exploración, un tentador descubrimiento arqueológico realizado cerca de la aldea Gitchin de Old Crow Yukon a finales de la década de 1970 indica que el norte canadiense estaba ocupado por animales inteligentes y dotados de herramientas al menos 12.000 años antes de que el primer paleo indio pisara suelo de Alaska en las cuevas de Bluefish situadas a unas milas de las costas del océano ártico el antropólogo Jack Sink Mars descubrió un hueso de escarnar caribues hacia el 23000 ACC más recientemente algunos arqueólogos han sostenido que un hueso de mastodonte desenterrado cerca de San Diego y EU durante una excavación rutinaria en una autopista a principios de los años 90 junto con un puñado de primitivas herramientas de piedra descubiertas en las proximidades constituye la prueba de que algún tipo de hominido inteligente vivió en las Américas ya en el 130,000 AC el hueso en cuestión presentaba fracturas en espiral que indicaban que alguien o algo lo había aplastado con una roca cuando aún estaba fresco presumiblemente en un intento de acceder a la nutritiva medula que contenía los adoquines planos y las piedras redondas descubiertas en las proximidades presentaban marcas que indicaban que habían sido utilizados como martillos y yunques primitivos una de las pruebas más intrigantes que apoyan la idea de que los nakani son criptipedos de carne y hueso es que comparten una serie de atributos peculiares con otros supuestos salvajes de todo el mundo por ejemplo los tramperos slavé del siglo sin cuya única conexión con el exterior era a través de un punado de misioneros y los comerciantes de la HBC con los que regateaban afirmaban que los nakani hacían llamadas silvantes dejaban tras de si enormes huellas tenían predilección por arrojar piedras y emitían un olor putrido parecido al de la carne podrida características que los habitantes de la costa salish del delta del fraser atribuían al sasquatch y los aborígenes del interior de australia a su propio salvaje el yoy los desgaradores relatos de encuentros con los nakani han sido un elemento básico de las conversaciones de las jogueras de nedurante incontables generaciones desgraciadamente la mayoría de estos relatos se han perdido en la historia como suele ocurrir con la tradición oral ali le ató las manos con babiche y la amaro a un tocón de árbol situado justo fuera de la boca de la cueva para que no pudiera escapar después de pasar varios días fuera de la guarida del nakani la chica pidió al salvaje que le diera un poco de intimidad el monstruo accedió y le dio la espalda mientras ella se movía detrás del tocón del árbol contentándose con sujetar un extremo de su ronzal con la mano de algún vistió el tocón con sus ropas y su gorro ató su ronzal al tocón y se escabuló sigilosamente hacia el bosque rumbo a casa transcurrido algún tiempo el nakani inconsciente llamó a la muchacha para ver si seguía necesitando intimidad como ella no le respondió tiró de su ronzal y se sorprendió al ver que no podía moverla el salvaje empezó a cantar una canción de amor y se dirigió hacia la que crea su prisionera bailando mientras avanzaba que sorpresa se llevo escribió Keith cuando salto y se abrazo a un tocón en el libro de 2007 the history and stories of the guichia guichin elisa andre una anciana guichin del asentamiento de tzighet chic en los territorios del noroeste situado en la confluencia de los historia local relacionada con un nacani una vez una anciana y su nieto salieron al monte a cazar conejos un día mientras inspeccionaban las trampas el nieto se paró en seco abuela dijo oigo algo que oyes pregunto la anciana más a la de nuestro sendero alguien está haciendo ruido la anciana escuchó con mucha atención hasta que ella también oyó el sonido inmediatamente metió los conejos que había cazado en un fardo se lo echó al hombro y partió hacia el campamento lo más rápido que pudo instando a su nieto a que la siguiera rápidamente cuando legaron a la tienda la anciana encendió el fuego despelejó a los conejos y arrojó los intestinos a la lena poco a poco los intestinos empezaron a chisporotear fuera de su campamento alguien se acercaba a su campamento cada vez más cerca preparándose para el encuentro con lo que sólo podía ser un nakani la anciana recogió los intestinos calientes y se agazapo junto a la puerta de la tienda esperando efectivamente el intruso que si era un nakani asomo la cabeza por la abertura de la tienda sus ojos voraces se posaron en la anciana y su nieto inmediatamente la anciana abofeteó a la criatura en la cara con los intestinos calientes el nakani habló de dolor y sorpresa y salió de la tienda agarrándose la cara escaldada con un fuerte golpe aterrizo en el suelo y se quedó inmóvil a la mañana siguiente continuo andre salieron a investigar el incidente de la noche anterior encontraron a un gran bosquimano tendido fuera de su campamento no se molestaron en hacerle nada sino que se retiraron a su tienda para no volver a ser molestados durante mucho mucho tiempo es posible que los primeros hombres blancos que tuvieron un encuentro con los nakani fueran John McLeod y su tripulación durante su expedición por el brazo oeste del río Liard en el al fuego después de un largo día de rastreo y porteo los viajeros fueron acosados por un asaltante invisible que les lanzó piedras desde las sombras aunque McLeod especuló con que este merodeador era probablemente un indio nahani la leyenda nativa sugiere que este provocado lanzador de piedras teniendo en cuenta su comportamiento podría haber sido un nakani en su libro de 2002 Mysterious Creatures A Guide to Cryptozoology el autor George Maberhart relato un encuentro con un nakani que tuvo un nativo llamado Paul Peters en agosto de 1960 mientras estaba en su campamento de pesca situado a 15 kilómetros río Yukon abajo de rubí Alaska Peters observó como un nakani se dirigía por una playa rocosa hacia sus peros que quimoteaban y actuaban de forma extrana la criatura era ancha de hombros y muy musculosa y caminaba sobre dos piernas como un hombre estaba cubierto de pelo negro y media alrededor de 180 de repente tal vez asustado por los peros el nakani cambió de rumbo subió una empinada colina que daba al río y desapareció entre la maleza lejos de ser fenómenos obsoletos relegados a los siglos Chitid y Echi los avistamientos de nakani siguen produciéndose con una frecuencia casual en las zonas salvajes del norte de canada y alaska el 28 de julio de 2016 por ejemplo la CBC la corporación canadiense de radio difusión una importante empresa canadiense de medios de comunicación publicó un artículo que describía un encuentro con un nakani relatado por Tony Willia un nativo do grip del asentamiento de huati en los territorios del noroeste a principios de ese mes mientras navegaba desde su pueblo natal hasta el extremo norte del lago lamartre el tercer lago más grande de los territorios del noroeste situado aproximadamente a medio camino entre el gran lago del esclavo y el gran lago del oso Willia vio una bolsa de plástico flotando en el agua con la esperanza de recuperar el objeto arrastró su barca hasta la orilla mientras se agachaba para coger la bolsa una ola volcó su barca y Willia se vio inmerso en agua gelada después de luchar en vano por enderezar la embarcación y volver a subir al interior decidió nadar hasta la isla más cercana a pesar de que sus ropas estaban empapadas consiguió legar a la isla y arrastrarse hasta su rocosa orilla exhausto y helado hasta los huesos de repente dijo Willia a la CBC había un hombre grande de pie a mi lado debió alejarse porque hoy algunas ramas romperse entre los arbustos metí mi ropa en una bolsa blanca y me preparé para marcharme y se marchó aunque no sin antes pasar unas aterradoras 48 horas solo en la playa con la certeza de que el misterioso residente de la isla le observaba desde su escondite el 19 de julio de 2016 Willia fue rescatado por un grupo de buscada de la policía montada de canada y el ejército canadiense y trasladado al hospital territorial stanton de yellow knife en los territorios del noroeste donde se recuperó totalmente más tarde afirmo que no había pegado ojo en toda la odisea un bloguero que comentó la experiencia de Williard sugirio que el avistamiento del dogrib nakani podría haber sido un caso de lo que se ha llamado síndrome del tercer hombre un fenómeno del que informan exploradores atletas al aire libre y supervivientes de catástrofes en el que una misteriosa figura parecida consuelo y ayuda por intrigante que sea esta explicación no puede explicar otro posible avistamiento de nakani del que informaron en otono de 2012 dos mujeres inuit de la región septentrional de nunavik en quebec mientras recolían bayas cerca del pueblo de akulivik maggie cruxshank chingalik y su amiga vieron una extranha criatura en la tundra al principio las dos mujeres pensaron que sin embargo al acercarse se dieron cuenta de que estaba cubierto de pelo largo y oscuro al principio no estábamos seguros de lo que era dijo chingalik en una entrevista no es un ser humano era realmente alto y seguía viniendo hacia nuestra dirección y podíamos decir que no era un humano chingalik estimó que la criatura media unos tres metros de altura 910 más tarde se 40 centímetros de largo a lo largo de los años se ha informado de cientos de avistamientos de hombres salvajes en la costa del pacífico de Alaska la patria histórica de los indios Tlingit aunque muchos testigos se refirieron a la figura que encontraron como un bosquimano evocando al Nakani de la tradición Dene algunas de las descripciones que proporcionaron se corresponden más estrechamente este hombre mono cuya área de distribución costera algunos creen se extiende desde California hasta tan al norte como San Miguel Alaska de hecho el Nakani no es el único hombre salvaje que se dice que habita en el país del norte como Pierre Berton dijo en su libro de 1956 el norte misterioso los mojoni que revolotean por la región del río Peele en el norte del Yukon son enormes gigantes peludos con ojos rojos que comen carne humana y devoran abedules enteros de un trago los depredadores sasquatches de las cuevas de las montañas de la colombia británica miden dos metros y medio y están cubiertos de pelo negro lanudo de la cabeza a los pies hay otros todos parecidos a estos el terrible hombre de los pinceles de Lucho en el alto Mackenzie con que se alimenta de mujeres y niños el huítigo de los barens ese horrible caníbal desnudo con la cara negra por la congelación y los labios carcomidos para dejar al descubierto sus colmillos los hombres de la montana de los Nahanni cazadores de cabezas de dos metros y medio y esos seres imaginarios del gran lago de los esclavos a los que los indios dogrib llaman simplemente el enemigo y temen tanto que siempre deben construir sus casas en islas a salvo de la costa por donde me rodea el enemigo